Amame y déjame amar a mi manera Acomoda ahí Acomódate, ah ya se acomodó No tuve que hacer otra cosa Me estaba quedando dormido Pero dije, te chichi Necesitas vaciar ya por fin Tu inventario, así que el día de hoy Vamos a estar hablando de economía Gente, sí Lo que tú no tienes No, bien, voy a decirles Que está bueno ahorita Ahorita Hay cosas buenas para comprar Y cosas malas para vender Y cosas que te dejan bastante dinero Amigos El día de hoy es lo que haremos Vamos a estar platicando un ratito De economía Bien, primero que nada En esta semana, amigos Si tú piensas Que todavía es rentable Jugar el evento de Cresta Norte Nocturno Ya no lo es Ya no lo es Ya es una pérdida de tiempo Si juegas del lado rojo Ya no te sale nadie Si juegas del lado azul Pura térmica Enemigo te toca Yo conseguí dos térmicas Entonces mi equipo murió A qué costo Y yo perdí una térmica Gané dos Perdí una Y mi equipo murió A las dos partidas Así que No, 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 no Lo hagan, amigos No lo hagan Eh, otro consejo Hermanos Que les, eh, damos Nosotros los chicos Y yo Pues Es que gente Amigos Chiquetos Preciosos Jueguen Armería Sin clasificar Te chichi ¿Por qué? Porque, eh, te tocan dos escuadras Y esto lo he testeado Pa' que te lo diga yo Es porque lo he testeado Ya si te tocan más es por la hora La hora, viejo Es eso Eh, por tema de, de, de que nadie está jugando ahorita Mucho este modo O lo está clasificando Están rankeando Yo qué sé, amigos En clasificatoria Esto lo campean Sí o sí Me tocó pelear con Soul Una partida En la cual Los López y Sanz Estaban hasta la quinta picha Y yo con Soul Nos estábamos partiendo a la madre Y mataron a Soul Al último minuto Y yo me hice como Cuatro o tres kills De una escuadra Campeándome Entonces, este Yo, yo, yo Te chichi Te recomiendo Que vayas Directamente Así Sin clasificar Vas contra dos escuadras Una se mete Eliminas a la otra Te quedas Looteas Y activas Hasta el último minuto De la extracción Amigos Así de simple Hermano Qué más quieres Vas a entrar tú Tranquilamente Ey, por qué escucho Ahí con mis Mis audífonos Así de simple Ese es el nuevo Top, amigos Yo te recomiendo Que hagas eso Si no, cálale Y ve así Medio naquelón Ve con tus compas Mídele Para que veas Lo que te digo Porque Por qué vamos a hablar De economía El día de hoy Te chichi Ay, me hace falta agua Bien El día de hoy Vamos a estar hablando De qué comprar Y qué no Bien Vamos a ir rápidamente Y al mercado El día de hoy Amigos Yo En equipo Pues Les recomiendo Que si van a comprar Ahorita Este tipo De equipamientos Gasten en polifarrasa Polifar Ahorita está bien barato Y a mí se me hace Bastante bueno Yo normalmente Ya compro El carito Este ¿Por qué? Porque suelo matar Mucho Entonces Pues me caben Más cosas Y el polifar Amigos Si eres una persona Que no le gusta Gastar A diferencia De estas porquerías A llevar un polifar Que la verdad Tiene más espacio Que todas Estas demás Porquerías Está bien Está bien Está bien Miren Ay 9 mil Hasta me dan ganas De comprar yo Porque si La verdad Están muy baratos Amigos De tanto De tanto Que están robando Gente en el otro modo A los NPCs Han sobrevalorado Demasiado El mercado De las polifar Entonces Yo si les recomiendo Comprar Para su uso Amigos Está bastante bueno La neta La neta La neta La neta Ya tu sabes Mi techi Otra cosa Hermanos Mochilas Pues ya saben Que yo no utilizo Yo no suelo Utilizar Ni audiculares Solamente Cascos Y ahorita El día de hoy Amigos Yo 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 Te chiche Es que Wey Ayer estaban Más baratitos Ayer estaban Más baratos Ya tu sabes Ayer estaban Más baratos Lo que venía Siendo A ver Donde está Aquí está Es que Es que estaban Más baratos Ayer Casco Asalto FA Raza Ayer si estaban Muy baratos Esto lo estoy Grabando Que día es hoy Martes Miércoles Creo que es Miércoles No martes No No es Miércoles Amigos Este casco Ayer estaba Más barato Obviamente Nuevo Llegó A bajar 35 mil Yo creo Que si Se bajan Un poquito Están ahí Checándolo Lo pueden agarrar Barato Yo 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 diría Que no lo usen Yo preferiría Que ustedes Invierta En un En un casco Tier 6 Es caro Si pero La verdad Te salvas De unos pedotes En más Si vas a armería Amigos Yo 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 recomiendo Este casco Si o si Amigos Si o si En lo que Siendo todo Bastante Diferencia Es en las Armaduras Como Armaduras Perdón Como pueden ver El tier 6 Está bueno A mi me gusta Bastante Pero 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 Coyo Está bastante Baratito 85 mil Yo no le haría El feo Tampoco le haría El feo A este A pesar De que es Un poco Papel Yo tampoco Le haría El feo Puedes aguantar Bastante Bien Con este También Amigos De chichi Porque recomiendas El de semiuso Porque es igual De bueno No más Que Son 20 De armadura Y ponle Tú que en una Partida No te pega Nadie Después Entras a otra Partida Con el mismo Chaleco Ponle Que ya Lo reparaste En caso De que Supongamos Que te pegaron En la otra Es como Que Ata ahorras Unos cuantos Pesos Y tu bolsa Te lo va a Agradecer Eso es Ahí En armas Te recomiendo Ampliamente Que solamente Te limites A usar MDR Está buena No sé A1 Amigos La bala A1 Es una Cagadísima Yo utilizo Ahorita A1 Porque me las Tengo que Acabar A pesar De que Están Bastante Caras Me las Tengo que Acabar Si no Las vendo Me las Acabo Es eso Amigos Es simplemente Eso O que Utilicen Una configuración De M4 Parecida A esta Yo sé Yo sé Que es una Enfermedad Lo que Tengo Aquí Quien En su sano Juicio Usa Una M4 Con esa Mira Yo la utilizo Amigos Soy muy Aficionado A usar Mira De larga Me encanta Usar Una larga Me gusta La larga Amigos Entonces Se me Hace Muy Cómodo Mapa Que vaya Mapa Que disparo Con esta A pesar De que La A1 Ya no Hace El mismo Daño Que antes Pero Bueno Más o Menos Si Tengo Yo Mi M4 Configurada Esta es La configuración Que utilizo Normalmente En todas Mis M4 Son Iguales Amigos No Hay M4 Que Se Parezca Y El día De hoy Amigos Les Recomiendo Vender Si es Que Tienen M110 La verdad Han estado Oferta Y demanda Yo tengo Todos Estos Todos Estos M110 Desechos ¿Por qué Tienes tanto Techichi? Todos Estos He quitado Menos Uno Uno Es mío Uno Es de uno De un Suscriptor Que me Reclamó El otro Día En uno De los Comentarios Que va a Estar En Buenas Manos Hermano Admitelo Admitelo Este M110 Estas Muy Buenas Manos Yo Les Recomiendo Amigos Que Vendan Ahorita Y Aprovechen Vender M110 Francotiradores Si es que Tienen Y no Son muy Buenos Usándolos Véndanlos Porque la Gente Que si Está Yendo A Cresta Norte Y si Está jugando Del lado Del equipo Azul Si Va a Estar Comprando Este Tipo De Cosas Y Más Si Tienes Así Como Yo Hermanos Oh Chulada Viejo Puedes Vender Un montón Y Un montón Y Un montón Y Vas A Seguir Teniendo Este Pues Otra Cosa Amigos Otra Cosita Chiquita Ahorita Full Balas Moradas Full Balas Grises Se está Vendiendo También Como pan Caliente Yo Estas Las Tengo Porque Se las Compró El Dick Bison Hermanos Yo Estas Las Tengo Porque Se las Compró Las Agarré Muy Baratitas La verdad 26 Mil Por Balas Grises ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermano Las Pero Pues 26 Mil Yo no Le hago El feo A ningún A ningún Arma Balas De M110 Balas De Mossing Los Mossings No No son Rentables Comprar Y Vender Lo que Si es Rentable Hermano Son Las Miras Largas De SKS Yo Ahorita Si no Muestro Una Foto O Si no Me Voy Rápidamente A Mi Inventario No Tengo Aquí Las Miras De SKS Vamos A Ir Rápido A Checar También Se están Vendiendo Muy Bien Si tienes Demasiadas Creo Que se Venden En 5000 3000 No Recuerdo Porque Yo A ver Si no A ver Oferta Oferta Todo esto Es lo que He estado Comprando Y vendiendo Amigos Si es Bastante Se pueden Dar Cuenta Que También Portacargadores Pechera Se vende Bien Ah Ya no Me salen Mis 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 Miras De Mossing Digo De SKS Se venden Bastante Bien También Ojo Amigos Si no Son Fans De Estar Utilizando Miras De De Larga Como Por ejemplo La La Por Siete La Por Dieciséis La Por Veinte También Se están Vendiendo Demasiado Demasiado Caras Hermanos También Ahorita Es Bastante Rentable Estarlas Vendiendo Miren Estas De Aquí Son Las Que Digo Esta 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 Bastante Bien Veinte Mil Por Una Dieciséis Mil Por Una Veinte Son Bastante Están A buen Precio Hermanos ¿Dónde está la mira Del Mosin Viejo? ¿Dónde está la mira Del Mosin? ¿Dónde está la mira Del Mosin? Yo creo que Ya me lo pasé Creo que Si no Estoy mal Si no A ver Es este De aquí Cuatro mil Si tienes Bastantitas Hermanos Le sacas Bastante Dinero Lo que son Las miras Entonces Yo te recomiendo Estar vendiendo Ahorita Lo que no es Nada rentable Es estar Vendiendo De estas De estas Dos Yo tengo Un montón Yo creo Que lo voy a hacer Y por eso Pues estamos El día de hoy Aquí Entonces Así Ahorita Hermanos Créanme Que no es Nada rentable También lo que es Jugar Cresta Norte También lo que es Rentable Es estar Vendiendo Ay Que cabrón Yo ya me Deshice De ellos Son Las fichitas De los Voces Directamente Al mercado No No creas Que a estos Imbéciles Estos imbéciles No les vendas Tus fichitas Las fichitas De este Voces Amigos Del anillito De Cresta Norte Pues está Bueno Yo ayer Vendí No Creo que Antier Vendí Este Cuatro Me estoy En nada más A tres Anillitos De conseguir El El Trofeo Me dieron Como Como veinte mil Veinticinco mil Algo así Amigos No recuerdo Bien Entonces Yo te recomiendo Que si Estés Este Vendiendo Estas Fichitas Miren Ya Ay Mira Si Ya casi Estamos A cuatro De sacar El anillo De Fred Amigos Que Que además De que es uno De los que Más me daba Hueva Está después El de Cresta Digo El de Armería Amigos Ya los demás Yo creo que Los puedo sacar Poco a poquito Y el Estación TV No sé cuál es Creo que este Es el Estación TV Estos dos son De Estación TV Este no me acuerdo Y este tampoco Pero bien Así la cosa amigos Así el día de hoy Amanece la economía De Arena Business Craft Espero que les haya gustado La intro tan animada Que tuvimos el día de hoy Si quieren escuchar La canción de Joan Sebastián Se llama Hasta que Hasta que Hasta que Amanezca Es muy buena canción Alegra el día Y el corazón Amigos Cuídense Nos vemos en otra ocasión Mañana Día de TVP Hasta la próxima Bye bye